Si no estás suscrito, suscríbete, deja tu me gusta y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo o esté en directo. ¡Dentro vídeo! ¡Hola muy buenas a todos gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo. Bueno, en el vídeo de hoy estamos en Fishing Strike. Y bueno, ¿por qué hago este vídeo? Pues aparte, para seguir avanzando la serie y completar ya el maldito mapa en el que estamos. También porque me han dado una cosa bastante buena. O sea, han sacado varios torneos o varios eventos que los quería compartir con ustedes porque son bastante, bastante buenos. A ver, el volumen lo voy a dejar por aquí más o menos. Vale, le voy a dar a eventos. Y mirad lo que ha sacado, es flipante, eh. Han sacado, se añadió una nueva región en septiembre, que es la región que ya tenemos. Y por completar esto durante 8 días, bueno durante 8 días no, o sea, han dado cierto tiempo. Pues son 8 piezas que se puede recoger una pieza al día. Vamos a recibir esto y ya podemos solicitar el octavo regalo. O sea, la última pieza del puzzle. Vamos a ver piezas del puzzle. Y ya hemos completado todas las piezas del puzzle. Al completar todas las piezas del puzzle, dice, disfruta de dos escenarios novedosos y captura 104 veces nuevo. Suponga, a lo mejor al completar este puzzle te dan el nuevo escenario de, o sea, el nuevo mapa que metieron o cómo va esto. Si le damos a solicitar regalos nos dan esto, que lo tenemos que recoger en el buzón. Vale, y si le doy a la X ahora también han recibido todos los regalos estos, que solo me queda, creo que el último. Que es el que he guardado, el que quería, que dice, consumible, a ver, combustible más 100, caja de la suerte, ticket de 10 tiradas. Perfecto, o sea, ticket de 10 tiradas de la caja de la suerte, o sea, podemos hacer 10 tiradas. Y aparte de eso que sonos todos, doble de posibilidad de conseguir equipamiento de Sicilio e Iridio. O sea, que son las dos últimas cañas, las dos últimas son la de Iridio y las dos penúltimas son las de Sicilio. Yo tengo la de Sicilio, pero me gustaría conseguir la de Iridio, que es la mejor de todas, ya. Vale, vamos a quitar esto, también tenemos este evento que ya no es importante y el evento aquel de 10 tiradas de la caja es de esto, del evento 3. Vamos a quitarlo y vamos a solicitar todos los regalos, a ver, todo lo que me dan. Vale, me dan 50.000, 3 cajas de cañas de esas, que es lo que solicité antes, 130 de combustible, una de estos legendarios, un ticket solo, solo un ticket. Ticket de 10, pensaba que eran 10 tickets. Pensaba que eran tickets de 10 oportunidades de caja de la suerte, pero no pensaba que eran 10 tickets, tío. ¿Por qué? Pensaba que eran 10 tickets. Bueno, a lo mejor usando este ticket no creo, creo que solo va a ser una tirada, tío. Vamos a abrir las 4 cajitas, vale. Set de boro, vale, esternada. Set de fibra negro, me quedan 3. Necesitamos uno de Sicilio. Vale, ya se acabaron las... No conseguí ninguno de Sicilio. Vale, perfecto. ¿Cuánto tengo de 255 de combustible? Perfecto. Vale, vamos a... Y a ver... ¿Qué he conseguido? Solo una oportunidad, ¿en serio? Pensaba que a lo mejor iban a ser 10, tío, por lo menos, pero no. Solo una. ¿Qué está pasando? Vaya caca. Yo no quería nada de esto. Yo no quería nada de esto. Solo una. ¿Por qué? Vaya caca. Vale, no pasa nada. Lo que voy a hacer ahora mismo es... Es... Pues jugar una partida en el siguiente mapa. En este. En Morondaba. Vale, también quiero ver si se... Si desbloqueé. No de lo... No, Indonesia no se desbloqueó. Pensé que a lo mejor era completar el mapa incompletado Indonesia, pero no. Que le dejo a la X. Hombre, no le queda a la X. Vale, me queda solo un mapa. Solo... O sea, solo me queda este vídeo y otro más y ya completo este mapa. Y podría pasar al... Al penúltimo mapa. Que este era el penúltimo mapa, pero bueno. Ya no es el penúltimo mapa. A ver, vamos a darle a acceder. Y voy a intentar pescar todos los peces de la zona. Inicio. Creo que también puedo subir algunos pescadores de nivel. Voy a mirar ahora. Vale, tengo una tirada de estas. Bueno, primero voy a... No, no, quiero usarla ya. Y... El primer pep viene a lo... Bueno, no le di al centro, centro. Pero bueno, el primer pep viene a lo grande. Estoy llenando esa tirada. Megalodon. Porque el Megalodon ya no te quiero, tío. Te ves que en el anterior vídeo. Vale, se mola muchísimo el pez león. Mola muchísimo. Me debo el cual pescar. Sin que sea el Megalodon. Me debo el cual pescar porque no tengo ninguno de la zona. Así que... Este mismo me debo el cual. Pensé que no lo iba a coger, pero sí, sí lo he cogido. Vale, tiene 573 de vida. Voy a dejar el volumen así. Y en la siguiente partida voy a... A mirar a ver si puedo mejorar algún pescador. Espero que sí. Espero que sí. Quería hacer este vídeo precisamente para lo de... Lo de los 10 veces eso. En plan, o sea, lo de los 10 tickets. Pensando que me voy a dar 10 tickets. Pero no. Solo pedí un ticket. Bueno, a lo mejor sacan más eventos que dan tickets de esos. Y puedo guardármelos y hacer algún vídeo con... O sea, ya usé un ticket. Pues puedo abrir al... O sea, guardar 9 de los eventos que saqué. Y por ejemplo, guardarme 9 tickets. Y en un vídeo abrir todas las cajas sin gastarme gemas. Solo 9 con 9 tickets. Que tampoco es que haya costado una locura conseguir ese ticket. Porque lo único que tiene que hacer es recibir la recompensa diaria. Y ya está. De... De la... Del evento ese. Y ya está. Vale, ya le queda poquita vida. Y vamos a pescar el primer pez de esta zona. Vamos, que es un tiburón bastante raro. Tiene uno de esos... No... Te vayas a escapar con la vida que tiene. Da igual, dale la habilidad ya porque es que si no... Perfecto. Ahora voy a mejorar a los pescadores que pueda mejorar. Ya tenemos al primer pez de la zona. Que es que ojo más raro. Parece un tiburón kawaii. Parece un tiburón kawaii, tío. En serio. Qué extraño. Añadir al aguario. Vale. Y voy a primero a mejorar... Voy a mejorar los pescadores. A ver. Este mapa es nivel 69. Yo soy nivel 68. O sea, estoy completando un mapa un nivel más alto que yo. Pero bueno. A ver. Vamos a ver si puedo mejorar a los pescadores. ¿Puedo mejorar a alguno? Sí, mira. Puedo mejorar a esta que también la uso. O sea, viene bastante bien, la verdad. Por ahí no puedo hacerle nada. Y de los que uso no puedo mejorar ninguno. O sea, prefiero mejorar tres al día para poder completar la misión diaria. O sea, que las que tengo para mejorar lo mejoraré en el... Lo mejoraré en el día siguiente. Vale. Quiero vender algunos pececillos del acuario porque antes haciéndolo de buscarlo, del evento, completé la pecera. Completé la pecera completando el evento. A ver, pece. Voy a seleccionar pa, pa, pa. Aquí voy a venderlos todos. Y así limpio el acuario. ¿Vale? Por aquí también. Uy, un regalito. Seleccionar. Este de aquí. ¿Vale? Y yo creo que ya poquito más, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí. Este, este. Y ya está. Yo creo que ya los tengo todos vendidos. Oh, no. Y hay uno por aquí. Vale, me falta esta última pecera. Y ya está. Y vamos a seguir completando la zona. A ver si me tocan más peces kawaii. Vale, seguimos. Tengo el primero que es el tiburón azotador. Perfecto. Tengo activado lo de, lo de, la botellita esa porque es la que más me dan y para aprovecharla. Y encima se sube de nivel más rápido con eso porque te da un tanto de puntos más o algo así era. Así que por aprovecharlo es muchísimo mejor la botella esa que está ahí debajo. Vale, ya tengo el tiburón azotador. Ahora hay... Oh, el pez raro, qué guapo. El tiburón león, o sea, el pez león este también está guapísimo, ¿eh? Me encanta el color. Vale, me llevo este también ya que no lo tengo. Pues todo lo que no tengo y salga nuevo, me lo llevo. Todo lo nuevo me lo llevo. Es cierto, o sea, si sale repetido, pues no. Prefiero pescar alguno que no tenga. A ver si puedo completar todos los peces rápidos. Vamos, ahí... A ver. Me gustaría... Me gustaría pescar al tiburón de arena, que el tiburón de arena básicamente es como el tiburón depredador de fondo. Pero es normal. Es que el tiburón depredador de fondo es como siempre sale en normal. Siempre sale en normal y luego sale de fondo. Es un poquito extraño, pero sí. Aunque los primeros mapas del tiburón de fondo no sal... O sea, el depredador de fondo no salía normal. Pero después los siguientes sí. Vale, ya queda un poquito, entre comillas, para pescarlo. Espero que no se me escape, porque no quiero que se me escape ninguno. Creo que estén los todos rápidos, por favor. Vamos. 100 de vida. Creo que no se me va a escapar, porque veo que no está poniendo mucha resistencia, por lo que veo. Pero muchísimo mejor, la verdad. Ahí, 25, 4 y ya está. Ya es mío. Ya tenemos el segundo pez. Ahí está el segundo pez es... ¿Cómo se llama? Mero elegante. Añadir al acuario. Qué bien. Cómo me gusta esta opción del inicio rápido, tío. Porque me hace más rápido los vídeos. Me hace los vídeos más rápido. No tengo que estar todo el día saliendo. Entrando de nuevo. Ahí está. Qué bien. Perfecto. No tengo que estar saliendo. Entrando de nuevo. A ver si no sale el tiburón... El tiburón tigre. Vale, ya está pescado. Menos mal. Añadir al acuario. Ya tengo el pez kawaii. Inicio rápido. Y a ver cuál sale ahora. A ver si sale alguno nuevo. Y no me confundo. Le doy alguno que ya tengo. Vale. Excelente 20% de presencia de pecrán. A ver. ¿Cuál saldrá? ¿Cuál saldrá? Quiero... Bueno, quiero todos en realidad. Pero a quién voy a engañar. Pero bueno. A ver. El pez lila también mola bastante. El pez león también mola. Y el tiburón tigre pues muchísimo más. Que no lo tengo. Ahí está, güey. Qué guapo, tío. Nuevo récord encima. Nuevo récord. Ahí está. No tengo el tiburón tigre. Y este se parece bastante al depredador de fondo. Me mola muchísimo. Parece como que es enorme. Pero después cuando lo está pescando parece pequeñito. Como que está muy lejos o algo. No sé. Pero espero que no se me escape, por favor. Espero que no se me escape ninguno. En serio. Quiero pescarlos todos a la primera. No, 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 no. Digo que no se me escape. Y ya está yéndose... Ya está yéndose al límite. Creo que este va a ser uno de los que más cueste pescar. Supongo. Encima porque es nuevo récord y porque es un tiburón. Los tiburones suelen costar bastante pescarlos. O suelen ser los que más cuesten pescar. Solo espero que no se me escape, por favor. Poder pescarlo la primera. Sin problema ninguno. Por favor. Por favor. Por favor. Vale. Doscientos y pico de vida. Tengo esperanza de que no se me va a escapar. Aunque ya me estoy pensando que en la situación que estamos. Ya los pibos que estoy grabando. Ya está empezando a costar bastante pescar los tiburones. Y a lo mejor... O sea, está empezando a costar bastante a pescarlos. Y a lo mejor alguno se me queda 100 de vida o 150 de vida como este. Como este. Hay momentos así que me lo voy a pensar bastante bien. Si le queda poca vida le doy 50 gemas y ya está. Por el simple hecho de que en este juego pues las gemas se consiguen muy muy rápido. Ya que las gemas se consiguen bastante rápido voy a usarlas en lugar de para comprar otras cosas. Que así la voy a usar para comprar otras cosas cuando tenga bastante. Pero prefiero usarlas también para poder terminar de pescar el pez y hacer el vídeo más rápido. Para eso mismo si yo por ejemplo jugara sin tener que grabar pues me pegaría el vicio. No usaría gemas ninguna. Pero como me va a hacer bastante falta en estas situaciones pues las voy a reunir para eso. Para cuando esté grabando. Vale, perfecto. Ya tenemos. ¿Eh? No me... Ah vale, el nombre se quitó porque le di al play. Vale, muy bien. Gracias. Qué guapo tío. Qué raro, eh. Vamos a darle inicio rápido y a seguir pescando los que me quedan. Eso sí, si se me va a escapar voy a usar gemas a partir de ahora. No voy a dejar que se escape y que se vaya. Excepto si ya le he dado dos veces gemas para pescar al mismo pez. Eso ya es un poquito locura y lo dejaré pasar y lo intentaré pescar otra vez. Porque a lo mejor es un pez grande o muy grande o muy fuerte. Y lo puedo pescar un poquito más flojo y me ahorro muchas gemas. Eso sí. Vale, a ver qué... ¡Oh! El pez león. El que quería. Me encanta el color de este pez tío. Me encanta el color de este pez. Está muy muy guapo. Vale, tiene 500 y pico de vida. Espero que no me cueste más que al tiburón. Espero que no me cueste más pescarlo que al tiburón, por favor. 400 de vida. Vamos, ahí le echamos el hielito encima al pez león. Que se desmelene. No entiendo por qué se llama pez león. Si alguien lo sabe que me dio en los comentarios, podría buscarlo en Google. Sí, pero me da pereza. Si alguien sabe por qué se llama pez león, que me lo diga en los comentarios, por favor. Me molaría saberlo. Vale, ya tiene 200 de vida. No, no, no te vayas. Eso te iba a decir. No te vayas. 100 y pico de vida. No te puedes ir ahora. No te puedes ir ahora. Vale, casi 100 de vida. No te puedes ir ahora. No te puedes ir ahora. Creo que lo voy a usar la habilidad ya. Lo voy a usar la habilidad ya porque para 50 de vida que tiene ya se la quito yo con la habilidad esta. Perfecto, ya es mío. Muy bien. Muchas veces uso yo la habilidad por el... O sea, le doy yo a la habilidad por el automático porque el automático muchas veces no la usa esperando a que pase algo y se le escapa. Yo si veo que le queda un poquito para pescarlo pues la uso y ya está. Qué bonito que es, tío. Mola muchísimo. Mola muchísimo. Está guapísimo. Mira que es finito él mirándolo de arriba. Añadir al acuario. Y inicio rápido. Vamos allá. No sé cuántos peces me quedan. Tengo que mirarlo ahora. Sé que me queda uno lila. Sé que me queda el tiburón lila. Y los... Bueno, el tiburón lila creo que es un pez raro. Creo que me quedan los dos peces raros y alguno más. Vale, sí, me quedan los dos peces raros y creo que más ninguno. Creo. Ah, y el amarillo ese. El amarillo negro. ¿Quién caerá? ¿Quién caerá? No, ya te tengo. Eres muy bonito, ya lo sé, pero prefiero pescar alguno que no tenga. No. Ya te tengo. ¿Qué viene? No. Antes te quería, pero ya te tengo. A ti sí, que no te tengo. Madre mía, el tiburón kawaii y el lila ahora. Parece las típicas mujeres kawaii que se tiñen de rosa, pues lo mismo. Ahora es un tiburón kawaii encima de rosa o de lila. Y más de los nuevos récords, esto lo digo en todos los vídeos. Cuando sale nuevo récord no sale nuevo. O sea, no sale como que los pescos nuevos. Es porque ya me han salido en la red. Lo digo para los nuevos que no sepáis nada del juego. O para los que estéis empezando o lo que sea. Es porque ya me ha salido en la red de pesca. Y sin pescarlo yo. Pero es una maldita mierda eso. Que no me salgan los de nuevo. Por ahí lo pesco en la red. Y no me gusta nada. Porque así muchas veces me lío. Y no sé si es nuevo o no. Y toca darle para atrás para mirarlo. Pero bueno. Ahí lo tenemos al tiburón kawaii lila. Perfecto. Vamos. 100 de vida. Este no se va a escapar creo yo. Y yo le uso la habilidad ya. Úsasela, úsasela para que se pesque ya. Ahí está. Perfecto. Ya solo me queda el otro pez raro creo. Creo que me queda uno raro y uno normal. Creo. Tengo que mirarlo pero creo que sí. Madre mía. Los ojos de este no son tan kawaii como los del otro. Pero bueno. A ver. Añadir al acuario. Voy a darle a vale para ver que peces me quedan. Creo que me quedan dos. Si no me equivoco. A ver. Exacto. Me quedan dos. Me queda el de los coloritos este y el otro pez raro. Y ya me queda poquito para desbloquear la guarida del megalodón. A ceder. A ver si me salga alguno que no tenga ahora. Por favor. Por favor que me salga alguno que no tengo ahora. ¡Bum! Perfecto. Bueno, excelente. Solo me quedan dos peces. A ver, a ver, a ver. Me queda el pez raro y el otro. Por favor que salga con uno de ellos. Ese es uno de los que me queda. Ese que está ahí mismo. ¡Uy! Va a salir el otro pez raro, tío. ¿Vamos? ¡No! ¡No! ¡Va a salir el pez raro, por favor! Ahí está. Y si no me sale el nuevo. Menos mal. Vale. Solo me queda este. Y si lo pezco, pues me quedará solo el otro. El de los coloritos. El de los colorines. Perfecto. A ver si... Mira, ahí sale. Cómo me gusta que salga lo de nuevo cuando no lo he pescado aún. Es que no debería salir... O sea, no se le debería quitarlo de nuevo por pescarlo en la red, tío. Eso no mola nada. Eso no me gusta en nada. Vale. 400 de vida. Perfecto. A ver si lo pescamos rápido y no se escapa ni una sola vez. Es el segundo pez raro. Y ya solo me quedaría luego pescar un pez raro más para tener las tres copas. 300 de vida. Vale. 200. Vamos para 200. Me encanta el combo que tengo. Lo llevo usando... O sea, ya me lo he cambiado alguna que otra vez. Pero básicamente este combo lo uso desde que empecé. Empecé en el juego. Porque me va bastante bien. Y tengo cartas mejores. Pero es que este combo va bastante bien. Y hace que los pesque rápido. Que es lo que yo quiero. Pescarlos rápido para el vídeo. Para no pegarme una hora a lo mejor pescando todos los peces de una zona. Eso es lo que quiero yo. Vale. Ya este es nuestro ya. Perfecto. Y solo queda uno. El pez normal. Solo queda el pez normal. A ver si no da mucho la lata y no tarda tanto en salir. Añadir al acuario. Inicio rápido. Y a ver si sale rápido. Como en el inicio. Great. Vale, a ver. Va a salir a la primera. Que bote y levante la mano quien diga que sí. Bueno, yo no. Yo la bajo por si acaso. No quiero desplaudarme. Vale, se va a venir. Se va a venir. Vale, a la primera no. A la segunda tal vez. Tampoco. Algo me dice que no va a salir, ¿no? O sí. Tampoco. Vamos pececillo. Confío en ti. Vamos pececillo. Confío en ti. Salió. El único que me queda y salió. Menos mal. Pensaba que no iba a salir, ¿eh? Pensaba que no iba a salir. Pues menos mal. Ya solo quedaste pez y terminamos el video de hoy. He pescado todos los peces y encima los he pescado a la primera. ¿Qué más puedo pedir? Que me saca el pez único. Que esto, que lo otro. No. Me conformo con esto. Pescar, grabar un video rápido de Pisces Strike es una gozada. Pescar todos los peces de la zona de la primera es una gozada. En serio. Vale, 200 de vida. Ciento y pico de vida. Vamos. Solo me quedas tú. Y completo la zona, please. Ni se te ocurra escaparme ahora en el último momento, ¿eh? Por favor. 60. Ya está, ya es nuestro. Le daba la habilidad y es nuestro. Ya es nuestro. Sí. Menos mal. Perfecto. Añadir al acuario. Nuevo récord. Añadir al acuario. Vale. Y... Última zona desbloqueada. Anacao. Tiburón blanco con manchas. Tiburón blanco. Madre mía lo que se viene en el siguiente video. Pero bueno, en este ya... Ya vamos bastante por hoy. Vamos a abrir estos cofres. Ahora sí. Y espero que les haya gustado el video, gente. Like, suscríbanse. Compartan el canal con vuestros amigos para que el canal siga creciendo. Y hasta el próximo video. Adiós. ¡Woo! 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 ¡Woo!